Esta semana continúa la liguilla del fútbol mexicano, se enfrentarán en semifinales Chivas Toluca y Tigres Tijuana. Rafael Nadal venció a Dominic Thiem en la final del Abierto de Madrid, una vez más se corona en su casa. Los Warriors de Golden State remontan el marcador y le ganan 113 a 101 a los Spurs de San Antonio, en el primer partido de la final de la conferencia del Oeste. Con lo más relevante del deporte internacional, Total Sports, ¡comenzamos! Y yo soy Luis Enrique y comenzamos. Esto es Total Sports. ¿Y cuál crees que es el chisme de la semana? La batalla de los directores técnicos. Fíjense que el Tuca Ferretti se burló del piojo Herrera, afirmando que era su ídolo por dirigir un equipo y tener contrato con otro. El piojo le respondió enseguida que cerrará el hocico. ¿Cómo ves, Karen? El piojo diciendo majaderías, eso no es noticia, Luis. Lo que sí es una notición es que María Sharapova tuvo un regreso triunfal en el torneo de Roma, venciendo al estadounidense Cristina McHale por 6-4 y 6-2. En el Estadio Nimesio 10, los Diablillos Rojos cayeron 3-1 ante los Santos, pero el marcador global les dio la ventaja. A la semifinal, con diferencia de 5 sobre 4 goles, con un tremendazo autogol de Enrique Triverio al minuto 20. Parecía que les iba a quitar la ventaja a los choriceros. Sin embargo, esto motivó a Antonio Ríos, Ulises Rivas y Julio Forch a tratar de salvar a su equipo. Y con un gol de su parte, lo lograron. En el clásico tapatío, el rebaño venció 1-0 a los zorros en el partido de devuelta. Y aunque el marcador global cerró 1-1, ambos equipos anotaron un gol local. El lugar de Chivas en la tabla de posiciones era más alto y así alcanzó la semifinal. Se acabó su mala racha de ser eliminados en cuartos de final. El gol de la ventaja fue de Orbelín Pineda en el minuto 44. En fin, a continuación vamos a ver lo que tenemos en nuestra sección en la red. Por cierto, muchas gracias a todos los que han votado y nos han mandado sus videos a nuestras cuentas. Recuerden que esta sección es de ustedes y para ustedes. Vamos a verla. Vamos a verla. He is in mid-season form. Yes. Wow. Show him all up. All the moves. Oh, my. Whoa. Pero qué rayos con esa gente. Ay, a mí el que más me gustó fue el niñito bailando. Soy yo, soy yo. Lo sé, lo sé. La cámara me adora. Y como ya saben, cada programa estamos regalando objetos autografiados por deportistas de nada más y nada menos que de todo el mundo. Y en este día tenemos una playera de las chivas rayadas del Guadalajara autografiada por el equipo titular y un balón autografiado por el mismísimo Cristiano. Así que ya saben, ganadores, podrán venir al programa. Además de llevarse estos regalitos, podrán conocernos a Karen y a mí, que yo creo que es el mejor regalo que la televisión puede dar. Obviamente, Luis. Con la información más relevante del mundo deportivo, Total Sports. Yo soy Luis. Y yo soy Karen. Gracias a toda la comunidad de Total Sports. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!